Se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnología ha superado a nuestra humanidad. Albert Einstein. Se dice que la realidad supera a la ficción, y hoy más que otros tiempos esta frase cobra un sentido mayor, ya que cada vez vemos cómo la tecnología se incorpora a nuestras vidas de una manera natural, con una gran dependencia por la funcionalidad y beneficios que ésta tiene en nuestras vidas. Por lo tanto, los hábitos se están viendo modificados a una velocidad y naturalidad donde las interfaces y la experiencia de usuario hacen que las compras en línea, por ejemplo, tengan un mayor auge, y ni qué decir de los servicios de comida a domicilio, el solicitar un auto, vivienda, etc. Hoy en Creativo Radio, con Ricardo Esparza, el futuro y la tecnología. El secreto de la tecnología viene de la comodidad que nos brinda. La facilidad en los servicios y las soluciones que nos propone son parte esencial en su adopción. Hemos visto cómo el uso y dependencia de los teléfonos inteligentes crece a razón de un 40% anual, y se calcula que al 2023 habrá 7.330 millones de usuarios en todo el mundo. El creciente acceso a internet ayuda a esta adopción. Mientras los servicios siguen creciendo para estos dispositivos y la nueva tecnología que permanece en una evolución constante, por ejemplo, el metaverso que Facebook recientemente ha comunicado y que ya tiene años en prueba de concepto y que ahora ya está con una versión y alcances muy definidos. En síntesis, el metaverso o metauniverso es un espacio virtual donde es posible interactuar con más personas que convergen en forma de personaje virtual o avatar en un mundo con situaciones o escenarios programados, los cuales cada vez se acercan a nuestra vida cotidiana. Tal es esto que ahora Facebook ofrece una propuesta de sala virtual para tener videoconferencias, es decir, actualmente nos hemos acostumbrado a utilizar las plataformas de streaming y de conferencias remotas mediante voz y video, lo cual nos ha permitido tener cercanía con nuestros seres queridos y comunicación eficiente en los negocios con reuniones y sesiones de trabajo remotas. Bien, el desafío de metaverso de Facebook es enfocado en la adopción de un mercado joven que está familiarizado gracias a los videojuegos mediante dispositivos 3D y de realidad aumentada, permitiendo que esta propuesta pueda ser llevada al ámbito laboral o de reuniones entre amigos o para cualquier propósito de convivencia, invitándonos a vivir una nueva experiencia mediante reuniones con dispositivos visión 3D donde encontrarás mecanismos para crear reuniones con escenarios donde tus colaboradores, amigos o familia podrán reunirse y tener una interacción a través de un avatar en escenarios de realidad virtual creando una experiencia totalmente inmersiva, ya que se creará una dinámica entre los personajes que facilitan y se acerca a la experiencia que puede brindar una reunión presencial. Esto viene a evolucionar el concepto de reunión presencial en un metaverso donde hablar con un amigo, un prospecto o socio brindará una experiencia de cercanía que ayudará y facilitará la interacción social. Claro que esta es una intención con esta tecnología y como toda propuesta novedosa tiene sus pros y contras, ya que alrededor de esta tecnología está implícita una serie de características técnicas y de elementos que se requieren para poder disfrutar de dicha tecnología. Esto implica un costo en nuevos accesorios y requerimientos que van desde un internet de buena calidad, un dispositivo con memoria suficiente para lograr que la experiencia sea fluida y por supuesto los dispositivos como lentes, guantes, trajes, consensores que de acuerdo a la experiencia se podrían necesitar. Recordemos que esto es una evolución de experiencias en tres dimensiones que ya hemos probado, por ejemplo está Pokémon Go, la publicidad de productos e inmuebles con recorridos 3D, los recorridos virtuales en museos y centros turísticos de todo el mundo y también en el aprendizaje y capacitaciones con software que nos permite enfocarnos a ventas, en marketing o incluso en la medicina. Esta propuesta de crear un mundo nuevo con propuestas para todos los mercados y situaciones no tendrá límites en esta fantasía, pero también nos llevará a reforzar el aislamiento del mundo real. Como siempre agradezco que me hayas acompañado hasta aquí y por tu preferencia. Recuerda suscribirte para que no te pierdas de nuestro contenido que semana a semana liberamos para ti. Gracias a nuestra audiencia en YouTube, Spotify, Tuning, Apple Podcasts, Anchor, entre otros. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza. Hasta la próxima. ¡Gracias!